En tres palabras, definiría mi trabajo como dinámico, creativo y muy estimulante. En mi día a día soy profesora e investigadora en el Departamento de Personalidad, Evaluación y Tratamientos Psicológicos de la Universidad de Valencia. Trabajo en el grupo de investigación Lachitec Valencia junto a compañeros y compañeras, predoctorales, postdoctorales y profesorado de plantilla. Y además de impartir clases de grado y de máster a estudiantes de psicología y realizar todas las tareas asociadas a la docencia, también trabajo en varios proyectos de investigación que tienen como objetivo estudiar los procesos emocionales y cognitivos en los problemas psicológicos, promocionar estilos de vida saludable y mejorar los protocolos de evaluación y tratamiento a través de las tecnologías de la información y la comunicación y especialmente a través del uso de la realidad virtual. En mi trabajo combino la docencia universitaria en la Universidad Politécnica de Valencia con la dirección del grupo de investigación Neorehabilitation and Brain Research Group en el Instituto de Investigación en Tecnología Centrada en el Humano. Si bien la docencia es una actividad más controlada, la actividad investigadora es algo más exploratoria e impredecible. En el día a día la actividad del grupo se centra en encontrar nuevas herramientas diagnósticas, pronósticas y terapéuticas que intentan mejorar el manejo clínico de patologías neurológicas, fundamentalmente el daño cerebral adquirido. Y para ello utilizamos tecnologías como la realidad virtual, la estimulación cerebral no invasiva, registros neurofisiológicos y fisiológicos y análisis de señal e inteligencia artificial. Por lo tanto, la actividad del grupo es ecléctica, puesto que requiere del trabajo conjunto de muchas personas con formación multispar, es dinámica, puesto que cada estudio y proyecto es distinto y la ciencia avanza muy rápido. Y es inspiradora, puesto que al final del todo lo que queremos hacer es intentar mejorar la vida de muchos pacientes. De mi trabajo destacaría la vocación por la enseñanza y la psicología, el trabajo en equipo por la necesidad de diseñar y ejecutar estudios que implican la comunicación con otros compañeros y compañeras, creatividad y curiosidad para seguir solicitando proyectos que ayuden a entender e intervenir sobre el funcionamiento psicológico, capacidad de ponerse en la mente del otro para poder comunicar adecuadamente las propias ideas, ya sea en forma de artículos, presentaciones orales o reuniones de equipo, conocimiento de diseños y métodos de investigación y análisis de datos, dominio del inglés y la tecnología y mucha perseverancia. Ya que desde que se tiene una idea de proyecto hasta que se publica y se diseminan los resultados de la investigación, pueden pasar meses o años. Además de la capacidad de trabajo en equipo, la investigación requiere de tres cualidades que considero necesarias por encima de las demás. La curiosidad, la imaginación y la perseverancia. Primero, es necesario tener curiosidad por otros saberes, otras disciplinas de conocimiento, para poder entender las limitaciones que tienen y lo que pueden aportar. Segundo, es necesario tener una gran capacidad de imaginar soluciones y alternativas y pensar de manera libre. Y tercero, es necesario tener paciencia y saber aprender de los errores, porque la investigación no está exenta de cosas que no salen como uno espera y hay que saber analizar qué ha fallado y replantear las hipótesis, porque ese es el ciclo natural de la investigación. Espero que aquellas personas que estén estudiando psicología y les guste el ámbito clínico y de la salud se animen a explorar la salida profesional que implica el uso de la realidad virtual, ya sea en el ámbito de investigación o de la clínica. El proceso de digitalización en el ámbito de la psicología es ineludible y es nuestra obligación formarnos en el uso de esta herramienta para conocer tanto sus riesgos como sus potencialidades. Espero que los estudiantes de medicina, psicología, fisioterapia, terapia ocupacional, logopedia, así como informática, telecomunicaciones, aplicaciones multimedia y ciencias de datos que tengan interés en el tratamiento de patologías neurológicas, se animen a explorar el uso de tecnologías como la realidad virtual y la inteligencia artificial para mejorar la práctica clínica actual en neurorehabilitación. Si os interesa este ámbito profesional, os invitamos a escuchar nuestro podcast.